Gracias, señora Vicepresidente. Simplemente les voy a pedir tan solo, sé que están cansados, pero tan solo 4 minutos de su tiempo, porque a partir de ahora pasaré a ser la voz de los más jóvenes, para aquellos que en definitiva queremos legislar. Durante el desarrollo de esta segunda cumbre mundial de comisiones de futuro 2023, es de nuestro agrado comunicables que estuvieron participando de forma paralela y simultánea, vía streaming, instituciones educativas de educación media y tercera área de la Administración Nacional de Educación Pública, el Centro Regional de Profesores, la Universidad Tecnológica de Uruguay, de los departamentos de Artigas, Floridas, La Valleja, Colonia, Salto, Rocha, Paisandú y Montevideo. De esta manera, logramos que profesores y cientos de estudiantes en sus respectivas aulas participaran de esta enriquecedora instancia junto al docente para elaborar un trabajo final que ilustraremos a la brevedad. Quiero destacar que este tipo de actividades satélites permitieron, en los hechos, derribar las paredes del Parlamento, abrir las puertas de la participación de la comunidad y principalmente en esta oportunidad de los jóvenes que van a ser los verdaderos protagonistas de los temas que se han tratado en esta cumbre. En una breve síntesis, algunas de las reflexiones son reflexiones de los jóvenes que estuvieron trabajando. El avance de la inteligencia artificial nos enfrenta a una nueva realidad. La posibilidad real de que seres con más inteligencia y autonomía puedan llegar a ser difíciles de controlar, asusta a la población y por lo tanto nos obliga a reflexionar al respecto. Otra reflexión. Después de escuchar la conferencia, llegamos a la conclusión que no todas las regiones del mundo cuentan con los mismos recursos para enfrentar estos cambios. Que para América Latina y el Caribe lo fundamental es lograr disminuir la desigualdad, asegurar el acceso, educar en el uso y la comprensión de las decisiones tomadas por algoritmos que afectan su día a día, porque sólo así lograremos una disminución en la brecha social existente. Una más, la inteligencia artificial es una gran fuente de oportunidades a nivel global para explotar las capacidades humanas, ya que ésta se encuentra en muchos ámbites como la agricultura, la ciencia, la medicina, la educación y los sistemas que se han instaurado a nivel global. También decían, creemos importante el pensar en un futuro próximo sin barreras ni brechas significativas o generadoras de desigualdades sociales. Esa brecha tiene que eliminar los prejuicios, por ejemplo, de género. La tecnología debe garantizar principalmente el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones. Y la última, pensar un futuro basado en datos pasados nos parece una incoherencia, a pesar de ser el mecanismo algorítmico de resolución y repuesta. Los jóvenes creemos indefectiblemente en el futuro, un futuro que tiene que regular éticamente y jurídicamente los parlamentarios que son los adultos del presente. Agradecemos entonces, señora Vicepresidenta, a las autoridades del CODICEN, quienes a través de la Unidad de Desarrollo Profesional Docente, coordinado por el Magister Emilio Silva Sández, y su equipo de trabajo, como así también a todos los docentes y estudiantes del país que fueron partícipes de esta actividad. Muchas gracias. Vamos a pedir al señor Presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, que además nos permitió utilizar la Sala de los Diputados del Uruguay, el saludo y la despedida a quienes nos han acompañado en estos intensos días. Gracias, vicepresidenta, gracias, presidenta de la Asamblea.